Sal a caminar No estás quieto, te vas a enfermar Detenerse sin razón Afecta la circulación La canción es una brújula Si me pierdo, me pongo a cantar Aprendí a cantar Caminando Silbando como los pájaros Gruñendo como los osos Rodando cual roca Rondando cual río Estaba como en un sueño Entre nubes y aguas Sobre un hialo y mi espíritu Se mezcló con el barro La canción es una brújula Sal a caminar No estás quieto, te vas a enfermar Detenerse sin razón Afecta la circulación La canción es una brújula Si me pierdo, me pongo a cantar Aprendí a cantar Caminando Caminando Campí No hay fronteras Solo caminos y posadas Cante Que las pirámides Polvos era Que para cantar no nos hacen falta las halagas Cualquiera canta con solo usar la garganta Y echar el alma a volar Cualquiera canta con solo usar la garganta Y echar el alma a volar A volar, a volar A volar, a volar Sal a caminar Esa era Aplausos 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 Aplausos